¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien en sus casas. Hoy día vamos a trabajar con el libro que leímos hace tiempo de los 7 días de la señora K. Y hashtag, perdón, todos, todas, todos somos señora K. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en la producción de un podcast. ¿Se acuerdan que yo esto ya lo había mencionado anteriormente? Y de hecho, algunas personitas me preguntaron y yo les dije que lo vamos a ver más adelante. Bueno, que lo veríamos. Entonces, ahora llegó el momento, ¿ya? Así que deben escribir como objetivo producir distintos tipos de textos para comunicar un mensaje. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con lo siguiente. ¿Recuerdan la novela de los 7 días de la señora K? Vamos a recordar y refrescar un poquito la memoria. El libro de la señora K relata la vida del estereotipo de dueña de casa. Ya que aparte era prisionera de un rol social que tenía como impuesto a las mujeres que tenían que preocuparse de los hijos, de los maridos, dejarse de lado como persona, por ejemplo, no hablar de sus emociones, de sus pensamientos. Esto, mientras que su esposo estaba de viaje. Entonces, como que ese rol que yo acabo de mencionar, se rompe por el viaje que realiza su esposo, un viaje de trabajo. Porque también acá hay un rol supermarcado en cuanto a la figura masculina, que es un hombre que trabaja y que provee. ¿Ya? Y aparte, los hijos están en un campamento invernal y esta mujer se queda sola en su casa. Y es aquí cuando comienza todo este viaje de autodescubrimiento que nosotros y nosotras ya habíamos comentado en una clase. No sé si se acuerdan que vimos la clase de las mujeres en la literatura y ahí reflexionamos bastante sobre eso. Y en esta obra se problematiza la visibilidad de un personaje común en la sociedad. ¿Ya? Pero del que poco se ha hablado. Esto se relaciona mucho cuando yo les mencionaba que esta obra no es tan antigua. Es del 1990 y tanto. Por lo tanto, se toca un tema que era tabú y que hasta el día de hoy sigue siendo un poquito tabú. Que el tema de la sexualidad de la mujer, una sexualidad reprimida, que va ligada también a los traumas, a lo emocional, a la irresponsabilidad afectiva también y a otros temas. Entonces, aquí cuando con esta obra se comienza a visibilizar nosotros y nosotras lo podemos ver también en las redes sociales. Que hay muchos posts, hay cuentas encargadas de masificar información, de dar a conocer que tanto un hombre como una mujer es dueño y dueña de su sexualidad. Que tienen que aprender a descubrirse, conocerse no solamente por un tema de disfrute y goce, sino que también por un tema de salud. Ya, entonces aquí en esta obra se plantea ese problema. Que es la intimidad femenina, el conocimiento femenino, la sexualidad femenina. Y vamos a ver ahora aquí la ficha sobre el libro. Que esto igual ya es como más que nada repasar. Porque ya lo hemos visto, y de hecho lo hemos super visto y ustedes también reflexionaron. Lo primero que debemos saber del libro es el nombre, que es Siete días de la señora K. Se publicó en 1993 en Santiago de Chile y la autora es Ana María del Río. Nace en Santiago en 1948 y ¿qué pasa con este libro que rompió con el tabú de escribir explícitamente acerca del autorotismo? Yo creo que este tipo de libros plantan cimientos de lo que va a ser la literatura. Bueno, esto fue en el pasado entonces de lo que en su tiempo marcó un cimiento de lo que la literatura iba a ser en el futuro. O sea, ahora, si se dan cuenta, hay muchas más escritoras que se atreven a hablar de esto. Por ejemplo, las mismas que estamos trabajando en el taller de literatura. Y a Barros, también a El Tid, Teresa Calderón, Marcela Serrano, etc. Y escriben cuentos también desde la perspectiva femenina y sin tabú. Porque pasa mucho que, de hecho lo podemos ver como de forma super general, tanto en la música como en el cine. Pasa que la sexualidad se aboca a la figura masculina mayoritariamente. Y se piensa que si una mujer habla de esto, se expresa de esto, es vulgar o que no es una dama o que no es una señorita. Entonces aquí se rompe un tabú respecto a cómo tiene que ser la mujer y cómo tiene que vivir su vida y su sexualidad. Entonces, de hecho, pasa mucho que incluso en el día de hoy cuando escuchamos canciones como Me gustan mayores, etc. Que dicen cosas super explícitas, dicen hoy que ordinaria o que cochino lo que está diciendo. Y por qué no, si estamos dando a conocer algo que es super propio de la naturaleza humana. Es un tema universal que la gente comparte. Por lo tanto, no está malo. Ahí tiene que ver también con las creencias de las personas, las posturas, etc. Pero, si se dan cuenta, sigue viéndose ese tema como de la, más que de la discriminación, como del reproche, como del prejuicio. Pero aún así se ha dejado un poquito de lado. ¿Y por qué se dejó de lado? Porque gracias a obras como esta, podemos tener el espacio y comprender que al ser temas universales podemos hablarlo. No por ser mujeres tenemos que callarnos, ¿ya? Y tener una actitud sumisa. Esta novela, o las novelas de Ana María, abarcan desde el feminismo hasta el rol de la mujer. Y además, estas pertenecen a la corriente literaria conocida, denominada como la nueva narrativa chilena. Yo esto igual lo había comentado anteriormente. Y lo voy a volver a comentar porque hay que hacer una relación super importante acá. Recuerden que la nueva narrativa chilena es un movimiento post dictadura. Que es después de un silenciamiento creativo y artístico. Muchos autores se tuvieron que ir, algunos guardaron el silencio. Y cuando tuvieron la oportunidad de expresarse, la hicieron. Aquí pasa algo similar con esto, con el libro de Ana María. Y por eso se pertenece y se puede decir que está dentro de este movimiento literario, de esta corriente. Porque también, al igual que la mayoría de la gente que estaba silenciada y reprimida en una época específica. La figura de la mujer se mantiene como lineal. No necesita o no ha necesitado la historia como de grandes hitos, de dictaduras, etc. Porque siempre ha estado reprimida en algún plano u otro. Ustedes hacen, ustedes las chicas que están aquí, que son del curso, que son bastantes. ¿Se han sentido reprimidas alguna vez? Desde lo más ínfimo, desde lo más pequeño. Como que te digan, tú no puedes decir garabatos porque así no hablan las señoritas. O tienes que tener tu pieza siempre ordenada porque eres mujer, etc. Entonces todas esas cosas configuran una especie de círculo que reprima a la persona. Entonces aquí hay una relación entre qué. Ana María escribe de un sujeto oprimido dentro de una corriente de sujetos que estuvieron oprimidos en la vida real. Entonces es bastante interesante aquí esa relación que se da. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer aquí una pequeña revisión nomás sobre la evolución del personaje. Porque esto también lo escribimos. O sea, lo vimos, lo revisamos, lo trabajamos también en comparación, en un contraste con la figura de María Eri Barney. ¿Ya? Así que esto, de hecho, la imagen que ustedes están viendo en sus pantallas es la misma que vimos en clases. Y aquí está dividido con numeritos, todo, todo, todo muy secuencial. Entonces partíamos, aquí voy a ser súper repetitiva. Yo sé que quizás les puede dar lata ya, pero es importante recordar estas cosas porque hay que internalizarlo, porque hay que aprender, interiorizar cositas que después o que incluso ahora nos ayudan a mantener una postura frente al mundo, cómo nos vemos tan bien y cómo percibimos todo. ¿Ya? Así que por eso es súper importante. Entonces aquí voy a ir punto por punto. Punto uno, mujer que es abusada. Punto dos, es una mujer casada, sigue estando reprimida. Tres, madre sin hijos. Aquí sin hijos no es como que sea, que no sea madre o que haya perdido a sus hijos, sino que se refiere al momento de cuando los hijos se fueron al campamento. Y ahí tiene como un tiempito para ella, pero en realidad no es tanto porque está con el esposo y el esposo pues ya sabemos cómo es, ¿cierto? Y también una descripción aquí de cómo es el personaje, que es de talla 44, que es ancha, obviamente, porque todos los cuerpos son distintos y aparte fue madre. Y tiene más de 40 años, ¿qué se le va a pedir? Y tampoco es que haya que pedirle algo, eso hay que tenerlo súper, súper interiorizado, ¿ya? Luego se va al marido y queda solita, siete días exactamente, por eso el nombre del libro, y empieza a autodescubrirse y es bastante interesante cómo se descubre porque es como una especie de juego, como una especie de juego inocente y ya tiene una mujer de 44 años que se mira al espejo y que se palpa, es como esa etapa que en la psicología la denominan como autodescubrimiento, pero pasa cuando la gente es pequeña, pero aquí se ve cuando ella es grande porque estuvo mucho tiempo reprimida, como que esa etapa de autodescubrimiento que es de la infancia, a ella se la arrebataron, al quitarle la inocencia al ser abusada. Ya después se da cuenta ella que todo lo que le había dicho el marido era una mentira porque ella era un ser sintiente, que tenía fibra, que tenía nervios y que al parecer no era su culpa, no era una mujer frígida, sino que todavía todo tenía una explicación y bastaba con aceptarse. Aquí también yo creo, pues está un juicio súper personal, que también había aquí una culpa del marido porque yo creo que si él hubiera asumido su rol como esposo encargado de cuidarse mutuamente, podría ser algo que se puede superar, porque yo creo que cuando dos personas ponen de su parte, dialogan, llegan a acuerdos, consensos, se pueden solucionar los problemas. Pero aquí no estamos hablando como de un problema de que, ya mira tú, este día vas a hacer tal cosa para ver qué logramos. No, sino que aquí hay un acompañamiento afectivo, psicológico para superar traumas y entender también y respetar la corporalidad del otro y de lo que el otro siente. Ya, espero que entiendan eso. Y ahora vamos a la actividad como tal. Como se dan cuenta, aquí está escrita todas las instrucciones del podcast. Que esto es súper simple. Ustedes ya manejan el texto, manejan el tema. Lo trabajamos en una clase, lo trabajamos ahora de nuevo. Así que yo sé que saben todo, que dominan, si no todo, la mayor parte de la información. Sé que son súper reflexivos y reflexivas. Así que les tengo mucha fe y espero excelentes trabajos. Entonces, retomo. Porque se me va súper rápido el libro ya. Se evaluará formato podcast en parejas. Y este podcast deberá seguir una estructura básica. Ya, la primera parte es la entrada y la introducción. Esta entrada está constituida por un saludo, por una sección de publicidad. Es decir, de qué se... cómo se llama el podcast, etc. Y la introducción van a decir qué van a hablar. Sobre qué. En este caso, sobre el libro, los siete días de la señora acá. Pero más específicamente tienen que mencionar las relaciones que van a hacer más adelante ya. Y esas relaciones que van a hacer van a estar dentro de las secciones de reflexiones comparativas. Luego la última... Ah, no, perdón. La penúltima tiene que tener un espacio publicitario o una sección de comentarios, de entrevistas, etc. Y la última parte, ahora sí, la despedida y el cierre. Aquí no se preocupen si hay algo que no les quede claro. Porque hay una pauta donde se va a especificar todo, 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 todo. Ya. Y acá dice que se van a presentar tres posibles secciones. Y de estas deben elegir obligatoriamente la primera. ¿Qué quiere decir esto? Aquí dice uno resumen de la obra. Que no tiene que ser sacado de internet, tiene que ser con sus propias palabras. Eso es obligatorio. Sí o sí deben hacer un resumen. Porque tienen que contextualizar la obra para entender sus posteriores reflexiones. Luego dice comparación del rol de la mujer en épocas pasadas y el rol de la mujer en la actualidad. Y deben mencionar un ejemplo mínimo para cada punto. O sea, un ejemplo para las épocas pasadas y un ejemplo para el rol de la mujer en la época actual. Tres. Comparación de la obra con alguna obra artística contemporánea. Si se acuerdan, nosotros escuchamos la canción de Francisca Valenzuela. Tómame, pero hay infinidad de canciones que pueden tomar las distintas caras que se veían de la señora acá en el libro. Por ejemplo, por dar una idea solo de Mille Bad Bunny. Hay algunas de Princesa Alba que pueden servir, etc. Hay muchas solamente cosas de recordar lo que ustedes mismos escuchan. O bien buscan en el internet. Cuatro. Comparación de la obra con algún hecho de la actualidad o temática relacionada. ¿Ya? Entonces, número uno, el resumen obligatorio. Y de entre el número dos, tres y cuatro, ustedes solamente deben elegir dos. ¿Ya? La dos o la tres. La tres o la cuatro. O la dos o la cuatro. Decisión de ustedes como pareja que van a realizar el grupo. ¿Ya? En las secciones que van a presentar de reflexión y comparación, deben hacer uso al menos de cuatro conectores o marcadores discursivos. Y además, para comparar, deben utilizar mínimo dos criterios establecidos por ustedes. Aquí ya no les voy a dar muchos saquitos, mucha ayuda. Porque la idea es que ustedes se pongan lo más reflexivos, reflexivas posible. Y aparte que me interesa mucho saber porque yo sé que ustedes son súper críticos, súper reflexivos. Entonces, como que me llama mucho la atención saber con qué reflexiones me voy a encontrar. ¿Ya? Y este podcast debe tener una duración mínima de cinco minutos y máxima de siete minutos. ¿Cómo lo pueden hacer? Desde la siguiente forma. Acá van a ver, está una foto del grupo de WhatsApp que tengo con la otra colega de lenguaje que les hace el diferenciado de participación. Y un ex compañero de la universidad que es obviamente profesor de lenguaje pero en otro colegio. Nosotros armamos un propio podcast que vamos a escuchar a continuación a modo de ejemplo y grabamos nuestro audio. Hicimos un guión, ¿ya? Porque como no nos podemos juntar, hicimos un guión. Separamos que iba a decir cada uno. Nos grabamos y nos fuimos mandando los audios de forma ordenada. Por eso dice Dale Daniel, ya Dalía. Porque así nos íbamos turnando y los podcasts se iban enviando de forma ordenada para después poder juntarlos y editarlos. Además, les voy a mostrar aquí cómo sale en la pantalla la página de, perdón, el nombre de la aplicación Anchor que está disponible tanto para iOS y para Google Play que es una aplicación gratuita para realizar podcast, ¿ya? Aquí pueden apuntar grabaciones así como lo hicimos nosotros y nosotras. O bien también pueden hacer como una especie de llamada simultánea como si estuvieran en un mismo lado. Es como una videollamada pero solamente de voz. Y va a quedar registrado lo que ustedes van a conversar. Y pueden ponerle efectos, pueden recortar, etc. Y solamente de audio entonces también es súper útil, súper simple, tiene una interfaz súper sencilla. Yo les iba aquí a juntar un tutorial de YouTube porque no sé si van haciendo tutorial ni grabando la pantalla. Entonces preferí buscar uno que fuera más explicativo pero no me deja mostrar contenido de otro usuario. Por lo tanto pueden buscar, pueden poner en YouTube tutorial de Anchor. Se escribe con Y, perdón, con H como Anchor pero se pronuncia Anchor porque es una palabra en inglés. Y van a encontrarse con infinidades de tutoriales en español así que no se preocupen para aprender cómo ocupar esta aplicación. Sin embargo les dejo otra opción que pueden utilizar que sería grabar los audios y editarlo en formato video pero con un fondo negro. Ya para que no se vea la imagen. Como ustedes ya algunos y algunas hicieron el Drum and Life ya saben un poquito más o menos de edición porque me encontré con trabajos muy buenos. Entonces lo mismo que hicieron ahí pero guión, efectos de sonido solamente y todo lo que tiene que ver con lo visual en negro para que se cumpla con el objetivo. Porque la idea es que esto sea un programa radial. Entonces ahora les voy a mostrar la pauta. Los criterios son la entrada, aquí sale específicamente qué es lo que debe tener la entrada para tener los 5 puntos. Lo mismo con la introducción. El resumen, aquí dice sección de reflexiones tema 1, tema 2 y tema 3. Aquí pueden elegir, recuerden 2. Ya el que no elijan obviamente se elimina, no es que vayan a tener 0 puntos ni nada. Aquí hay un apartado de comparación que sale aquí y esto es porque las reflexiones de los criterios anteriores deben tener los 4 conectores que mencioné y los 2 criterios. Luego debe haber una despedida y un cierre. Aquí también dice qué es lo que tiene que tener la creatividad. Aquí la creatividad tiene que ver con las secciones de comentario, con la publicidad, etc. Y también con el tema de los efectos de sonido que le puedan integrar o música de fondo, perdón, etc. Aquí el tema de la oralidad más abajito relacionado con el volumen de la voz, el ritmo y la entonación. Aquí me refiero con esto que no abren así abajito porque si no, no se va a entender nada. Ya, sino que tengan que, que jueguen un poquito con la voz. Ya, eso más que nada la duración y la fecha, y perdón, la fecha de entrega. Y como pueden ver más abajito, el puntaje total son 55 puntos y eso equivale al 100%, que sería como el, o sea, que es el porcentaje máximo. Y hay un recuadrito para poner el puntaje y porcentaje obtenido. Recuerden que el porcentaje mínimo es del 60%, ya, para que tengan ojito con sus actividades y trabajos. Ahora sí, vamos a escuchar el ejemplo, así que pongan mucho ojito. Ojo. Hola chicos, chicas, chiques, sean bienvenidos al podcast La Tiza Electrónica, donde el drama y la introspección personal están a la orden del día. Si esta es tu primera vez escuchando este adorado podcast, nos presentamos, soy Dalía Cárcamo. Yo, Constanza Andagún. Y yo, Daniel Araneda. Y juntos somos el team de ensueño de la pedagogía. ¡Y chala, Matías! El día de hoy, ¿de qué hablaremos? Hoy hablaremos de un tema que cada vez toma mayor relevancia. Este es el lugar de las mujeres en la sociedad, y para ello, haremos un pequeño recorrido del tema mediante obras artísticas que nos ayuden a adentrarnos full en este asunto. ¿Qué les parece? Me parece súper, pero antes de comenzar, no olvidemos agradecer a nuestros amigas de Tienda Guandelú por los maravillosos productos que nos enviaron esta semana. En serio, se pasaron full recomendados. Una vez hecha esta mención publicitaria, nos vamos a ir de lleno al tema. Ya habíamos dicho que se trataría de expresiones artísticas, así que la primera en cuestión es una novela de la autora chilena Ana María del Río. Oriunda de Santiago, orgullosa feminista, profesora y cuestionadora del sistema imperante. Ana María publicó una de sus obras más asombrosas en el año 1993. Esta es Los Siete Días de la Señora K. ¿De qué trata? Excelente pregunta. Esta novela relata la vida del estereotipo de dueña de casa que es prisionera de su rol social. La historia toma revuelo y se pone candente cuando su esposo Mauro se va de viaje por temas de trabajo, y sus hijos están en un campamento invernal. Esto porque nuestra adorada señora K se queda sola en casa, lo que le permite comenzar un viaje de autodescubrimiento y cuestionamiento sobre la vida en pareja. Cabe destacar que este viaje de autodescubrimiento está marcado por el autoerotismo. Ella comienza a descubrir cada parte de su cuerpo y volver a ser lo suyo. Imagínense que nunca se había mirado al espejo con total dedicación. Cuático, ¿no? Ya, la media olaíta. O sea, que jamás sus más de 40 años de vida se había mirado. Es decir, que no se conocían lo más mínimo. Claro, eso parece para algunos impensado. Pero créanlo o no, muchas de nuestras madres, tías, abuelas, conocidas, etc. han vivido esa situación de prácticamente abandonarse para poder criar. Ese es solo uno de los ejemplos. Coméntanos por nuestras redes sociales si conoces casos similares. Estamos atentos, chiquilines. Después de este resumen y pequeña reflexión al respecto, te dejamos con una pausa ecológica. ¿Estás cansado, cansada, cansada de decontaminar? Llegó la hora de reducir tu huella de carbono y dejar de usar plásticos de un solo uso. ¿Qué esperas? Concientízate y concientiza. El mundo te espera. Miren, chiquis. Aquí Javiera nos habla desde Concepción. Y nos dice que ella tiene una vecina que se casó joven y que nunca pudo estudiar. O trabajar en algo que le gustara. Porque no la dejaban. Y porque tenía que cuidar a sus hijos. Al igual que la vecina de la Javi, hay muchos casos similares. Y debemos poner atención a estos casos. Porque a veces podemos acompañar a estas mujeres, darles apoyo si lo necesitan. O bien, podemos aprender de ello. Y tratar de que a nosotras, a nosotros no nos pase. Saber que tenemos derechos y que podemos perfectamente ser madres. Y no dejar nuestros deseos de lado. Ya. Entonces, ahora vamos con Daniel, que tiene preparada una comparación súper interesante. La temática de la novela sigue totalmente vigente en nuestros días. Pues la mujer sigue viviendo en carne propia muchas injusticias sociales. Los invito a pensar, por ejemplo, en los planes de salud de nuestro país. A día de hoy, las mujeres deben pagar más en comparación a los hombres al afiliarse a una ISAPRE. Por el simple hecho de estar en edad fértil. El mensaje que impulsa el gobierno es la igualdad de género. No obstante, obstáculos como estos dejan claro que el camino de las mujeres es más empinado. Cobros desiguales condicionan que la mujer deba ser más dependiente en contraste a los hombres. Ellas poseen menos oportunidades para desarrollarse profesionalmente, debido a que primero deben cumplir con el cuidado doméstico y el rol materno, para luego dedicarse a instancias profesionales. Mientras al hombre solo se le pide cumplir profesionalmente. El libro expresa muy bien el estado de ánimo de una mujer que nunca en su vida ha podido desarrollarse, por cumplir las expectativas sociales. Bien chiques, hemos llegado al final de este hermoso podcast, La Tiza Electrónica. Para ir cerrando, podemos concluir que aún queda mucho por hacer respecto a la segregación de la mujer. Sin embargo, abrirnos a leer obras como 7 días de la señora K nos ayuda a sensibilizar con un sentimiento o emoción que muchas veces nos es ajeno o simplemente no le tomamos la suficiente atención. No solo es tarea de los hombres, sino también de las mujeres comprender los obstáculos que persisten en la sociedad. Todos, todas, todes, tenemos que trabajar juntos para construir una sociedad donde podamos cumplir nuestros sueños de manera justa e igualitaria. Nos vemos en una próxima entrega cada martes en La Tiza Electrónica. Bye! Ahora que ya vieron un ejemplo de cómo es un podcast, espero que les haya quedado claro lo que deben realizar. De todas formas, pueden realizar la pauta que va a estar en el blog. Así que eso chicos y chicas, ese sería el trabajo de la semana. Así que cuídense mucho, espero que estén bien, cualquier cosita me habla. Nos vemos en una próxima clase online. Adiós!